¡Vamos! Medio minutos, medio. Estás con la combate y hemos acabado. ¡Vamos! ¡No disfrutamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Va! 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 ¿Le vas a decir ahora la puntuación? Pues venga. Me la voy a inventar, no te voy a hacer. Más o menos. Es que esto no es un capitán en cada equipo. No, es muy complicado. No, se le da a cada uno y se le da a este, es un pasaporte. Se le da a cada equipo y te lo pone y te da. La otra vez tardamos 5 minutos a cada uno. ¡Venidos para acá! ¡Vimos 8! ¡Está fino, eh! ¡Nos han creado, eh! Os voy a dar el orden, sobre todo para el interés. Claro, el partido de todo tipo. No había penalizaciones, ¿vale? La penalización de la gente. El material, venga. Mira, el primer equipo ha sido el morado. Se ha incorporado, ha hecho todo bastante correcto. Y está junto a casi todo el máximo. ¡Bravo! ¡Muchas de los motores, de los testigos, de la medicina, de la medicina y de la medicina. ¡Muchas de los motores, de los testigos, de la medicina y de la medicina! ¡Ehhh! ¡Los vamos a dar un poquito a ver! ¡No, no, no! ¡No, no! Una vez me lo haces una vez, ya es muy fácil un juego. Pero se ha caído mucho juego en uno, porque solo cuando buscas las pistas ya un juego. Solo cuando buscas las pistas ya un juego. Solo cuando buscas las pistas ya un, solo juego. Y se hace temático con lo que sea. Con cualquier asignatura, con cualquier pescario que quieras. ¿Vale? ¿Pescación? Vale, pues...